Buenos días amigos, amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Bulchis, administradora del portal educativo Infoyayatec.cf les da la bienvenida. Bien, a continuación en este proceso que es la segunda etapa construcción del BED Project, estamos haciendo los respectivos ajustes en el módulo del proceso, que aún todavía no terminamos en esa parte. Recordemos que todo lo que estamos haciendo acá y lo que adelante vamos a seguir haciendo es etapa de refinamiento. Una vez que uno ha elaborado una base de datos, hay que refinarla. Y cuando se refina, pues es depurar cositas que nos quedaron pendientes por hacer. Todas las bases de datos siempre van a tener eso. Uno hace un ejercicio, durante una semana tú trabajas en algo, le haces por aquí, por allá, te dan las directrices, pero muchas veces van a quedar en el tintillo tantas cosas por hacer. No muy grandes, pero sí pequeñas, pero hay que hacerlas. Bueno, entonces voy aquí a comenzar. Bueno, está cargando mi máquina. Mientras tanto, mientras eso va pasando, hablo con ustedes un poquito de la cuestión. Bueno, vamos a empezar a hacer en este escenario el desarrollo, emisión, conducción, locución del video, cuyo título, cuyo título es el BetProject 2-021-AJ-06-MO, donde MO representa, simplemente, representa en este momento el módulo de proceso. Bien, entonces vamos a empezar. Vamos aquí a cargar nuestro BetProject inmediatamente. Bueno, quiero comentarles que dentro de los procesos van a venir cosas muy súper interesantes, como lo siguiente que he podido descubrir en el transcurso de esta semana, gracias a un trabajo que me llegó, pudimos resolver un código, que era como un enigma, y logramos grandes cosas muy súper interesantes. Bueno, a ver acá, entonces tomamos. Ok, procesos, vamos aquí a tomar, activar, botón, opción, vamos a colocarle aquí Dharma P, para que quede activado el ribón, clic derecho y cerrar. Bueno, F11. Bien, entonces, encontramos lo siguiente. Encontramos lo siguiente. La última vez lo que nosotros estuvimos trabajando, vamos aquí a decirle todos los objetos con un clic en el panel de navegación, vamos a decirle aquí creación, y acá en donde dice todas las fechas, vamos a decirle, en este caso, hace tres semanas, hace tres semanas, entonces lo último que trabajamos hace tres semanas fue lo que se llaman los procesos de limpieza, ¿no es cierto? Para limpiar, digamos, por ejemplo, las tablas del BEP Project, hicimos un menú especial que se llama FMMSMN2, proceso MU, hicimos una consulta de actualización, recordemos acá un poquito sobre esto, lo que vimos aquí era para realizar la limpieza de tablas de acceso a usuario, solo cuando el año termine, etcétera, bueno, eso fue lo que vimos. Y quedamos pendientes de hacer una explicación concerniente a la parte del proceso, bueno, parte del proceso. Bien, entonces, vamos otra vez a tipo objeto, entonces acá estamos con todo, vamos a la palabra proceso, proceso, entonces, en la palabra proceso, ¿no?, que nosotros tenemos acá, encontramos lo siguiente, hay unas consultas que arrancan con el término B, que tiene que ver con la bitácora, ¿sí? Entonces tenemos, entre esas B, tenemos dos consultas, y hay una en especial que se llama CSB, ¿no es cierto?, por módulo, acá lo tenemos, B por módulo, este es este que tenemos acá, está moviendo un elemento importante que tiene que ver con un cuadro lista que se encuentra montado en un formulario cuyo nombre es el FMCSB por módulo, B por módulo, que se llama texto cero, ¿sí? Está llamándose allá, en ese punto, directamente, correctamente, ok, entonces, aquí, como tal, de ese CSB por módulo, tenemos también acá, el respectivo formulario, acá está la consulta, y acá está el formulario, FMCSB por módulo, hacemos un clic derecho, y vamos a la vista del diseño, entonces, este es el elemento que nosotros tenemos acá, ¿va?, y vamos entonces a explicar, todas las etapas de ese proceso, cómo relativamente es que funciona, y, pues, básicamente, este video está, está definido, para explicar esta parte del material, y aquí mismo, van a hacer muchas cosas posteriormente, para, hacer otros proyectos muy similares, ¿no?, entonces, vamos a mirar eso, en primera instancia, este elemento, ¿cómo funciona?, vamos aquí a hacer un cierre, vamos a tomar acá, nuestro, panel, inicial, panel, ini, entonces, acá, cargamos, quiero, realizar, una labor, me voy aquí a Jiménez Carlos, le doy enter, un, dos, tres, ingreso al menú principal, elijo, procesos, entonces, aquí voy, y voy a tomar, en este momento, bitácora aplicación, en la bitácora aplicación, va a tomar la consulta, entonces, en la consulta, ya, he alimentado, prácticamente, casi todos los elementos, en su total, son 297, elementos, eh, esta aplicación, la persona que lo quiera tomar, y con ello, quiera hacer algo de dinero, eh, el precio de esa aplicación, está más o menos, oscilando, alrededor, de, los, casi, más del millón de pesos, más del millón de pesos, o en términos en dólares, más o menos, 350 dólares, está por, por, por el precio de esta aplicación, 350 dólares, es lo que vale esta aplicación, bueno, entonces, acá, entramos, a que tenemos, toda la información, de, todos los objetos, que operan, en el Bet Project, todos, ¿no es cierto? Hasta el día, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo fue que yo hice la última entrada? Hasta el día 14 de febrero, fue que hice la última entrada, o sea, la, la semana pasada, ¿sí? Eh, 16, 17, 18, 20, 21, 20, 21, 22, 23, 24, 5, no, eso era más o menos, el 14 era como un miércoles, ¿sí? Eh, miércoles o jueves, entonces, ese fue el último día, en que se registró el último elemento, ¿sí? Eh, que en este caso era el módulo, bueno, entonces, como nos damos cuenta, aquí hay de todo, aquí hay módulos, hay formularios, de varios elementos, formularios de varios elementos, con opciones, etcétera, hay bastantes cosas interesantes aquí que ver. Bien, en este pequeño panel que dice Bitácora de Novedades, uno observa a la izquierda, un cuadro lista que se puede reflejar allá en un orden, todos los objetos como están presentes, ¿no? Todos, todos están ahí. A la, en esta parte que se encuentra acá, hay una, un grupo de opciones, donde uno marca, o uno, o dos, o tres, o cuatro, o cinco, o seis, o siete, o más veces, pero esto no está para marcar, porque esto solamente está aquí, es de lectura. Si uno quiere hacer algún cambio, lo hará por las novedades, respectivamente. Cuando uno se refiere a dos, quiere decir que ese archivo se tocó dos veces, o tres, que se tocó tres veces, como para conocer exactamente, cada archivo, qué tanta incidencia ha tenido en modificaciones, en refinamiento, ¿de acuerdo? Y acá tenemos en cuenta los elementos que tiene la bitácora, como son el nombre, el objeto, el creado, el módulo y el objeto, ¿no es cierto? Tenemos los botones de navegación, para ir al primer registro, para ir al siguiente registro, para ir al último registro, para ir al anterior registro, y para ir al siguiente registro. Entonces, primer registro, último registro, anterior registro, siguiente registro. Si nosotros aquí quisiéramos hacer algo, considerable, adicional, superior, impresionante, podríamos hacerlo, como por ejemplo, ¿qué? Como por ejemplo, ¿qué? Podríamos nosotros, digamos acá, ¿sí? En función a esto, podríamos hacer, algo así como, como lanzar, digamos, a través, de, el concepto, objeto, ¿no es cierto? O podríamos, digamos, definirlo de la manera siguiente. Desde aquí, abrir un espacio, bueno, aquí tenemos una consulta de estadística, y desde acá, inicialmente, lo que estamos observando, son dos botones. Uno dice, formularios, varios elementos, que nos permite conocer, que en este momento, el sistema tiene 37 formularios, varios elementos, ¿sí? ¿qué significa la palabra varios elementos? Pues que simplemente, cuando lo abrimos, se despliega, con una presentación tabular, la vista predeterminada del formulario es continuo, ¿no? Y no más, no tiene más. pero si yo quisiera, yo quisiera poder conocer, un poco más en detalle, las características de esos objetos, por lo menos saber, bueno, aquellos objetos, cuáles son, eh, formulario, cuáles son formularios con varias opciones, o sea, ¿para qué hago eso? para que, en algún momento determinado, conozca yo también la base, que yo sepa, a dónde exactamente llegar, y desde allí, existen procedimientos muy interesantes, que no solamente le sirven al Beproject, sino que es que le van a servir, a otra aplicación. Entonces, muchas veces, como no conocemos los nombres, de esos formularios, pues, de la misma manera, ¿cuánto de rango nos estamos perdiendo ahí, sobre la opción de conocimiento del código? ¿Sí? Ejemplo, uno dice, bueno, es que yo tenía un informe, que iba con su informe, y adicionalmente, iba con lectura, de valor, de letras, número a letras, entonces, ay, ¿cómo era que se llamaba eso? No lo sé, entonces, la idea es que, desde acá, nosotros tengamos ese ángulo, para poder disparar, hacia esa clase de objetos especiales, que siempre tendrán el registro, de un código, BBA, muy interesante, que lo vamos a poder, en muchas ocasiones, aplicar, no solo aquí, al BetProject, sino a otras tantas aplicaciones, que nosotros estemos haciendo. Algo en lo que yo, me anclo, todo el tiempo, amigo, amiga, es en lo siguiente, nosotros, durante muchos años, yo llevo, en el mío, 30 años, un poco más, pero a nivel de las bases de datos, llevo 10 años, pero a nivel de todo, lo que es la parte del sistema, llevo casi 30 años, me he dado cuenta, durante todos estos años, me he dado cuenta, de algo interesante, las personas, que hacen aplicaciones, de tipo ofimático, como es en este caso, el office, siempre se centran, en hacer versiones, pero, ¿qué pasa? nosotros, los seres humanos, nos han, inculcado, como una cultura, que tenemos que estar mirando todo, y tratar de conocer todo, y saber de todo, un poquito, pero resulta, que, cuando nosotros, entramos, ya a ejercer en el mercado, ya con profundidad, no, tenemos fondo, y esto, ¿qué quiere decir? no hemos tocado fondo, cuando hablamos de tocar fondo, ¿a qué me refiero yo? a que si yo voy a tocar fondo, ejemplo, si yo voy a usar Excel, bueno, amigo, amiga, yo lo invito a que usted se gaste, cualquier cantidad de tiempo, conociendo, todos los detalles, de Excel, y para eso, créame, amigo, amiga, que yo no lo voy a, que una persona, no podría conseguir conocer, todo el Excel, ni en un día, ni en un mes, ni en un año, ni en dos años, ni en tres años, se gasta por lo menos, uno entre cinco y seis años, conociéndole todas las variantes, todas las cosas, que esto tiene, lo mismo puede suceder, con el Access, el Access, es una aplicación, que muchas veces, el que la conoce, tan, tan, tan bien, se ha gastado, su buena cantidad de años, y no me estoy refiriendo, que se gastaron tres años, cuatro años, no, se ha gastado, entre cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez años, entonces, cuando ya una persona, se gasta todo ese tiempo, ya entonces, está medida dentro de una categoría, que es un máster, es una persona, ya un, un gurú, es una persona, dotus, en la materia, que fácilmente, ha especializado, tanto, tanto, en profundidad, y ha tocado fondo, en esa aplicación, que todas se las conoce, y sin embargo, es curioso decirlo, pero a pesar de haber tocado fondo, todavía muchas cosas, que las desconoce, ¿por qué? Porque, a nivel de Visual Basic, como a nivel de Access, hay muchas cosas aún, por escudriñar, pero mucho por escudriñar, ¿sí? Y lo que yo estoy haciendo, a través de los proyectos, es buscando, la manera, de ayudar a la gente, a llevarla, que escudriñe, absolutamente todo eso, por eso hablo de la palabra, empoderamiento, y tanto, tanto, me calo en esa parte, entonces, punto ahí, ahora bien, queremos hacer, un formulario especial, entonces, aquí tenemos un formulario especial, muy interesante, es un formulario, que maneja una instrucción, que se llama, el record, sure, y está uno, que se llama, el record, ser clon, bueno, hay varias instrucciones, acá muy interesantes, para mirar, hay manejos, de filtro, a nivel de los formularios, etcétera, entonces, este, se encuentra, como compuesto, se encuentra dotado, de un cuadro lista, que demanda, lo que yo quiero ver, ¿no es cierto? Entonces, si en ese cuadro de lista, digamos un ejemplo, yo no tengo, en este momento, los usuarios, no tengo los módulos, sino, tengo, la clasificación, de los objetos, que pueden ser bastante, entonces, tengo la clasificación, de objetos, yo parto inicialmente, de cuatro, formulario, consulta, tabla, reporte, y módulo, pero de ahí, se van, a generar, se derivan, muchos más, porque, en un formulario, puede haber, formulario de navegación, formulario de varios elementos, formulario de varios elementos, con opción, ¿sí? puede haber formulario para rango, rango de fechas, entonces, esa parte por ahí, un formulario para proceso, ¿no? Formulario para proceso, un formulario, de muchas opciones, ¿no es cierto? como este, que tenemos acá, y por otro lado, están las consultas, entonces, las consultas, tenemos las consultas, de actualización, consultas de eliminación, consultas de anexo, consultas, de creación, de nueva tabla, y también, tendremos consultas, de agrupamiento, de datos, y tendremos también, consultas, donde hay consulta, y de consulta, o sea, ya hay una mezcla, total, de todo un poco, y el reporte, es un informe sencillo, un informe, ya con la variedad, de un subinforme, y otro informe, con la variedad, de un informe, y adicionalmente, haciendo uso, de un módulo, donde se expone, claramente, el concepto, por ejemplo, la factura, que usted terminó, un valor, y ese valor, le dice, dólares, o pesos, o euros, y usted quiere, ese valor, convertirlo, o en euros, en pesos, pero quiere que allá, en un cajoncito, que es una etiqueta, figure, ese número, que está en número, quiere que figure aquí, en letras, entonces, ahí viene el punto, es un formulario, es un informe especial, ¿no es cierto? Entonces, un informe, con subinforme, y con proceso, ¿sí? o con módulo, conectado, y los módulos, y las macros, ¿no es cierto? Todo eso son elementos, todo eso son elementos, entonces, todo eso es una lista, que nosotros vamos aquí, a colocar, cuando nosotros, tenemos esa lista, entonces, al darle click, por ejemplo, en alguna, él inmediatamente, vota, un subformulario, este subformulario, que yo tengo acá, es un subformulario, que tiene, la característica, de ser estilo, tabular, vista predeterminada, formulario continuo, y adicionalmente, ese, ese subformulario, se encuentra, conectado, por medio, de una programación, que ahorita la vamos a conocer, a través, de este cuadro, lista, que se llama, la lista, este se llama, texto cero, yo lo puse así, y está conectado, con estos, elementos, que son opciones, entonces, la opción, entonces, el tipo, demanda, opción 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entonces, dependiendo, de lo que yo elijo, si yo elijo, 1, ejemplo, para decir, formulario tipo, ¿no es cierto? y le digo yo acá, por ejemplo, acá, este, entonces, me sale que no hay resultados, ¿no? Si yo, por ejemplo, limpio acá, le digo otra vez todos, y le digo, no, mira, yo quiero el 2, ¿cierto? con respecto a este, entonces, me dice que hay 2 de este, ¿no es cierto? Entonces, formulario, tabla, o sea, es el tipo de objeto, como tal, que hay ahí, con respecto a este, si yo le digo aquí, otra vez que veo, y le digo, por ejemplo, el 3, es para este, entonces, me dice que hay un 3, aquí se ve, ft es el tipo de formulario, fm es, en este caso, la finalidad, fin, fin, y el tm es el, el, la cantidad de modificaciones que tiene ese, ese elemento, ¿sí? Bueno, sigo aquí mirando, si yo, por ejemplo, acá, digo todos, y le digo acá, 4, y le digo aquí, tipo, entonces, me sale que no hay nada, vuelvo y digo todos, acá le digo el número 5, y le digo otra vez acá, no hay nada tampoco, ¿sí? Acá le digo, por ejemplo, el número 6, entonces, acá, tampoco, no hay nada, ahora, si fuera por la finalidad, hay finalidad 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Entonces, si fuera por finalidad, la 1, y le doy aquí en finalidad, entonces, me dice aquí en finalidad 1, entonces, aquí, está presente, la finalidad 1, representa ingreso, ¿sí? Ingreso. Si vamos, por ejemplo, acá, a decirle, el 2, el 2 representa consulta, entonces, le digo aquí, finalidad, entonces, en consulta, dice acá, este CS, ya sabemos que es una consulta, y FM, menú mascotas, también es una consulta, ¿sí? Puede ser consulta o navegación. Vamos aquí a decirle el número 3, el 3 es modificar, de la finalidad, ¿sí? Entonces, dice que no hay nada en este momento, a nivel de mascotas, ¿no? O sea, a nivel de mascotas, yo no tengo, en este momento, nada. Pero si, por ejemplo, yo dijera usuarios, digamos un ejemplo, usuarios, y con usuarios, yo le dijera, oiga, déjeme ver el 3, en cuanto a la finalidad que es modificar, me dice, sí, aquí hay uno, es el FMAC usuarios, ¿ve? Y si le digo el número 4, el 4 es listar, entonces, en el 4, por usuarios, me dice, sí, mire, por usuarios, para listar, tenemos el informe, INFQRY, el IN5, el 4, el 3, el 2, el 1, tenemos las consultas para activar eso, ¿por qué dice eso? Porque acá en la finalidad dice todo 4, si nosotros decimos, bueno, con respecto a usuarios, déjeme ver el 5, los que son para eliminar, entonces, finalidad, entonces, me dice, es el FMDB usuarios, es decir, en cierta manera, a través de esta información, nos está dejando ver todos los elementos a la mano, y si por ejemplo, vamos a pensar de usuarios, ¿no es cierto? De los usuarios, vemos todos los usuarios, aquí cuando yo vuelvo y le digo aquí todos, esto inmediatamente queda nulo, ¿no es cierto? Y si yo aquí le dijera, limpiar la consulta, esto también queda nulo, es decir, desaparece este, este subformulario, ¿no es cierto? Entonces, si yo le digo, por ejemplo, a nivel de usuarios, por ejemplo, a nivel de usuarios, y voy a hablar del tipo, a nivel de, digamos, dos veces que se haya modificado, dos veces que se haya modificado, entonces, aquí abro, y le digo dos veces, y digo, ¿cuántas modificaciones? Que tengan dos, no hay ninguno, ¿sí? A nivel de personas, si digo, por ejemplo, el número dos, hay uno que se modificó dos veces, aquí dice, un número de veces modificado, tantas modificaciones, dos, entonces, FMI y GM personas ha sido modificado, ¿correcto? En procesos, varios han sido modificados, mira, ¿sí ves? En procesos varios han sido modificados, así que en procesos digo, bueno, tres veces, ¿en tres veces cuántos? Ninguno, en cuatro, cinco, seis, siete, ocho, no hay ninguno, ¿sí? En dos veces, sí, ahí se puede observar, ¿cierto? Ahí se puede observar, mascotas, no hay nada, servicios, tampoco, productos, tampoco, clínica, menos, laboratorio, eventos, patrocinio, o sea, todo lo demás, solamente una vez, que fue cuando se creó el objeto, bueno, entonces, así de esta manera, hemos visto nosotros, cómo va esto en función, bueno, ahora, una vez que ya hemos conocido eso, entonces, hablemos un poquito, del tema concreto, concreto, que es saber cómo, cómo opera ese formulario, Dharma P, vamos a cargar el ribón, para poder aquí, apreciar el detalle, entonces, exactamente, el que estamos mirando, es el vino, entonces, este que se llama, CFM, CSB, por módulo, si yo aquí escribo la palabra módulo, vamos a mirar, a ver cuánto nos manda, por la palabra módulo, usted nos mandó, uno, dos, y tres, porque está el subformulario, entonces, el subformulario, es este que tenemos acá, ¿no es cierto?, módulo, nombre, objeto, fecha, ¿sí?, y de objeto, fecha, y objeto, ¿no es cierto?, es el que, el que estamos observando, nosotros, y, tenemos acá, FT, es formulario tipo, FIN, es finalidad, ITM, es tantas modificaciones, y la cuenta, de cuántas veces, se presentan esos resultados, ese es el subformulario, se llama, ese subformulario, se llama, ESB, FM, 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 CS, B, por módulo, así se llama, bueno, y por este lado, tenemos acá, el formulario estrella, que es el que hemos estado mirando, este que tenemos acá, que se encuentra compuesto, de, ¿qué?, aquí en formato, cuando nosotros activamos la pestaña formato, en la parte izquierda, donde dice, selección, ahí donde dice, elementos, ahí podemos nosotros conocer, el tipo de, de elemento que estamos tocando, entonces, inicialmente estamos en el formulario, entonces, el formulario se llama, FM, CS, B, por módulo, pero cuando yo toco este elemento, este se llama, el texto cero, este está siendo enunciado, en una consulta, que es en este caso, esta que tengo acá, ¿sí?, en esta consulta, está siendo enunciado, ese objeto, es decir, cuando nosotros lo queremos cargar, en el momento en que yo tomo, la selección de ese elemento, el, ¡pah!, lanza inmediatamente la información, hacia el subformulario, tenemos este elemento, que es un marco, ¿sí?, este es un, este es un opciones, se llama así, opciones, y este dibujito pequeño, que es un círculo, este se llama, opción, eh, 15, este se llama, opción 17, este se llama, opción 19, esta es la etiqueta, de la opción, ¿no?, este es un cuadro, combinado, que se llama, CT, CTL, valor, ¿sí?, CTL, valor, tenemos este botón, que se llama, comando, comando 24, que es el que limpia, el subformulario, y este otro, se llama, comando 11, que es el que limpia, el cuadro lista, y este, es el subformulario, que se llama, S, B, F, FM, CS, B, I, por módulo, S, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo tengamos muy presente, para que tengamos presente eso, S, B, F, FM, ¿no?, CS, B, por, módulo, entonces, ese es el subformulario, ¿bueno?, ok, queremos saber, de qué manera es que está esta parte operando, para que nos pueda dar el ejercicio, de lo que nosotros queremos conocer, y en la misma estancia, en la forma como nosotros lo vemos acá, podamos construir uno muy similar, pero más interesante, porque, ese que vamos a construir, va a tener la particularidad de que, por el lado del, del módulo, nos deje ver el módulo, ¿no?, ¿cierto?, pero por otro lado, que nos deje ver el tipo de objeto, ¿no?, ¿cierto?, que es, el tipo de objeto que es, ¿m? Bueno, entonces, para esto, concentrémonos aquí, en todo lo que está acá, en el código, entonces, vamos al diseño, y vamos a ver, el código, bien, entonces, aquí cargamos, el código, ahí está, bueno, primera cosa, que nosotros tenemos aquí, de especial, lanzamos, una rutina, la rutina, se llama sub, y obviamente, esa rutina sub, ¿dónde termina?, esa rutina sub, termina aquí, y, la pregunta siguiente es, ¿cómo, se llama, una rutina?, más abajo, tenemos que una rutina, simplemente, la llamaremos, con la siguiente información, por acá abajo, la tenemos, así, mira, en este espacio, entonces, la rutina, será llamada, desde un objeto, que se llama, texto cero, ¿cuál es ese objeto, texto cero?, el cuadro lista, el cuadro lista, es el que llama, esa rutina, que se llama, call, elige consulta, call, elige consulta, ¿sí?, entonces, quiere decir, que, la rutina, elige consulta, va desde acá, desde sub, hasta donde, termina, hasta aquí, ¿no es cierto?, hasta ahí termina, todo ese pedazo grande, es la rutina, llamada, elige, raya al piso, consulta, toda, ella, y que se llama, ¿en dónde?, al final, a través del cuadro combinado, texto cero, ese es el, perdón, el cuadro lista, ese es el cuadro lista, ¿no?, cuadro lista, o sea, yo aquí le pongo, vamos a ponerle acá, entonces, llamado, ¿sí?, llamado de, sub rutina, a través, del, cuadro lista, cuyo nombre, es, texto cero, ¿listo?, ok, es una manera, de aclarar, los puntos acá, para tenerlos presentes, bueno, entonces, tenemos, esa parte ahí, ahora, vamos a escudriñar, que tenemos, en esa rutina, llamada, sub, elige, raya al piso, consulta, abre paréntesis, cierra paréntesis, elige, raya al piso, consulta, abre paréntesis, cierra paréntesis, bueno, entonces, empezamos primero, que, él define una variable privada, llamada, str, sql, cuyo dato, es stream, y otra, que se llama, la, str, bitácora, y también, es de tipo dato, stream, o sea, tiene dos, esos, str, sql, son simplemente, rutinas, que albergan, cualquier cantidad, de código, bba, producto, del ejercicio, de una consulta, selección, que cuando se, ejecutó, pudimos apreciar, la instrucción, sql, entonces, toda la instrucción, sql, la recogimos, y la venimos, a convertir acá, en este espacio, en un str, sql, ahí está, correcto, entonces, está eso, entra, en operación, sentencias, condicionales, que van a manipular, los botones, de, opción, entonces, el paquete general, se llama opción, el paquete general, se llama opción, que en este caso, ¿cuál es? el marco, el marco, entonces, él dice así, si mi opción, es uno, entonces, stbr, bitácora, que sea igual, a ft, o sea, es decir, él, él coge ese término, ft, y lo almacena, en esa expresión, que se llama, str bitácora, donde str bitácora, es como decir, una palabra, y a través de esa palabra, se filtrará la información, ¿de acuerdo? se filtrará, más adelante lo veremos, después dice, que si no lo es, entonces, otra condición, se dará, que si no es esa, entonces, si es dos, tome fin, y guarde, ese fin, entre comillas, en ese tbr bitácora, pero si no es, ni la primera, ni la segunda, sino la tercera, que en este caso, es tm, entonces, tome tm, y guarde eso, o sea, eso está diciendo, si no es ni uno, ni es ni dos, entonces, me imagino, será un tres, ¿no? Entonces, si es un tres, ponga tm, ahí. Esta es la condición, y ahí termina, recuerde que aquí, en esta condición, hay un anillado, entonces, la primera, despliega otra, y acá, termina, ¿sí? Termina ahí. Viene inmediatamente, reflejarse, el strsql, entonces, el strsql, dice, select, bitácora, módulo, tal cosa, ¿no es cierto? Todo esto, entonces, si por ejemplo, si por ejemplo, nosotros quisiéramos separar esto, ¿sí? Separarlo, pues acá lo está separando, con un simbolito, que es el, el ampersand, que es el símbolo de concretenación, un espacio, una rayita, y acá al final, también está pasando lo mismo, si yo quisiera esto, dividirlo, más allá, quisiera dividirlo, más allá, ¿no? Eh, entonces, simplemente, pues, cogería acá, y pondría una comilla doble, un espacio, una rayita al piso, y en la siguiente línea, una comilla, y lo que continúe, ¿sí? Si quisiera hacerlo así. Hay varias maneras de uno trabajar ese, ese strsql, que ya lo he podido yo mostrar en otras ocasiones, cómo es que este opera, cómo funciona, ¿no? ¿Sí? Es decir, si nosotros quisiéramos que ese, ese strsql, eh, funcionar, digamos, como, como lo digo yo, como concatenado, ¿no es cierto? Se puede hacer. ¿En qué manera? ¿Mm? ¿En qué manera? Porque este acá es toda una expresión, toda una expresión, ¿sí? Toda una expresión. Eh, por ejemplo, acá tenemos lo siguiente. Dice, select, mbitácora.modulo, luego, mbitácora.nombre, o, 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 mbitácora.id.objeto. mbitácora.fecha.creación. Todos están separados con una coma. Entonces, la primera parte termina en comillas doble, hay un espacio, hay un concatenador, hay un espacio, hay una rayeta. Esto representa que no, que no rompe, sino que es como si siguiera la lectura, ¿no es cierto? Para cuando uno lo quiere manejar de esa manera. Pero existe esta manera, o existe la otra forma que yo ya la presenté en otros videos, que dice strsql igual entre comillas selet, y va un resto hacia la derecha, y en la siguiente línea dice otra vez, strsql igual strsql espacio símbolo ampersand, y después comilla y lo que sigue. Esa es otra manera. Y esta es otra forma. Entonces acá, la primera parte del selet, lo que está haciendo es referenciando, el nombre del dominio, en este caso el dominio, ¿cuál es? La tabla. mbitácora. Y punto. Y seguidamente viene que el nombre del campo o control, en este caso módulo, nombre OBG, ID objeto, fecha creación, objeto, ft, fin, tm, todos esos son controles que hacen parte de esa tabla que se llama mbitácora. Luego viene un front, entonces en el front solamente se enuncia el dominio. ¿Cuál es el dominio? mbitácora. Luego viene un for, entonces en el for se dice, mbitácora.módulo es igual, ¿no es cierto? Entonces acá viene algo curioso. Él va a tomar lectura del cuadro de lista inicial. El cuadro de lista representa los módulos. El cuadro de lista tiene todos los módulos en este momento, entonces está enunciando el nombre de ese cuadro lista que se llama me.texto0. Pero como eso es texto corto, o sea, el tipo de dato es texto corto, entonces ¿cómo se aprecia en ese momento definir esa parte del for? Se le dice, igual, comilla simple, espacio, luego sigue, comilla doble, no hay espacios ahí, luego espacio, luego ampersand, luego espacio, enseguida se enuncia el control, el nombre de control, me.texto0, luego espacio, luego la ampersand, y luego comilla doble, comilla simple, comilla doble, luego espacio, este ampersand con esta raya solamente está diciendo es que hay una separación de la instrucción, que no se ha perdido todavía, ¿no es cierto? Que no se ha perdido. Y en la siguiente se hace un orden, entonces dice, ordene por módulo y por fecha, ordene por módulo y por fecha, o sea, hay dos órdenes acá, módulo y fecha. Entonces, ese es el strsql, en la forma como está ahí expresado, ¿de acuerdo? En la forma como está expresado. Bueno, seguidamente, seguidamente, entonces aquí, esta parte que está acá, yo voy a borrar esto acá, que no, esto no representa nada acá. Borro acá. Ah, es que esto era como mugrecito ahí en la pantalla. Entonces, viene y se enuncia, bien, se enuncia el nombre del objeto que es el subformulario. me.sbfmcsv por módulo punto for, porque es un formulario, punto record sur. Record sur es la identificación de ese formulario, pero en visual basic. Record sur igual strsql. ¿Sí? Entonces, si fuera simplemente un formulario, pues, omitiríamos ese me.sbfmcsv y por módulo punto for. Omitiríamos todo eso que está ahí, porque solamente sería lo principal, mostrar algo ahí. Pero como no es así, vamos a traer un subformulario en ese pedazo, entonces le llamamos record sur. Y luego igual strsql. Luego viene y se hace un requiere, es como refresque, como como que vuelva y y denote la 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 consulta, ¿no es cierto?, a lo que tenemos. Entonces dice me.sbfmcsv por módulo punto for.requiere Luego dice que lo deje visible. Visible. ¿Por qué lo deja visible? Porque en algún momento ese subformulario está presente, pero si uno va y mira, vamos a mirar acá, cerremos aquí un momento. Este formulario, si yo lo miro a nivel de la hoja de propiedades, a nivel del formato, aparece con la palabra visible en respuesta no. Es decir, que mientras yo lo abro, él no se ve. Pero cuando yo cargo el módulo, entonces se ve. ¿Por qué? Porque está actuando ese visible igual true. ¿Sí? Está actuando. Bueno, seguimos allá. Entonces dice que lo deje ver y después de que lo deje ver, entonces dice mi punto opción igual nulo. O sea, limpia. Limpia a mi opción. ¿Qué es mi opción? El marco. Y mi punto ctl valor igual nulo. Es el cuadro combinado que es tipo, donde dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque ese tipo nos va a ayudar muchísimo ¿en qué forma? Nos va a ayudar a que cuando yo le diga 1, entonces, si yo le aquí la opción 1, entonces asumirá el ft. Si yo le digo 2, entonces asumirá la opción fin, que es finalidad. Si yo le digo 3, asumirá tm, que es las tantas veces que se modifica. ¿Sí? Por 1, por 2, por 3. ¿No? Entonces, por razones a estas, digamos, algunos traen el 1, 2, 3, otros pueden traer hasta el 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si es por el tipo de formulario, pues está el 1, está el 2, ¿no es cierto? 1 o 2, o 3 o 4. Pero si es por finalidad, pues está el 1, que es ingresar, el 2, consultar, el 3, modificar, el 4, listar, el 5, eliminar. Pero si se habla de tantas veces, pues estamos una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, hasta ocho veces, ¿ya? Entonces, está dándolo así. Entonces, aquí simplemente limpia, ame.opción, que es el marco, y ame.ctl valor, lo limpia, que es el cuadro combinado, ¿de acuerdo? O sea, este que está acá, lo deja limpio, y este que está acá, también lo deja limpio, ¿sí? Lo deja limpio. Cuando el sistema está cargando, eso está limpio. Ok. Bueno, entonces, vamos siguiendo. Eso es lo que contempla, hasta ahí donde está, eso es lo que contempla la rutina que se llama elige, rayal, piso, consulta, ¿no? Y que después, en alguna operación, yo lo estaré llamando como call, elige, rayal, piso, consulta, y no más, ¿ya? Bueno, vamos a la parte siguiente, el botón, comando 11, el botón, comando 11, si vamos a mirar acá, el botón, comando 11, es el de limpia consulta, acá lo vemos, formato, comando 11, vamos a hablar de este botón que se llama limpia consulta, entonces, este botón, de limpia consulta, ¿qué es lo que hace? Coge, el objeto, que es el subformulario, y lo deja falso, o sea, lo deja otra vez, en, respuesta visible, no, inmediatamente, hace un 12M de punto, requiere, al subformulario, o sea, limpia, y también hace otro, al texto cero, que es el cuadro de lista, también lo limpia, o sea, es como diciendo, alístelo para una nueva consulta, y vuelve, y estaciona el cursor, en el enfoque, de me punto texto cero, o sea, como para que yo tenga la posibilidad, de hacer, otra consulta, ¿listo? entonces, eso es lo que hace, el comando cero, el comando once, ok, vamos al comando 24, ¿cuál es el comando 24? el comando 24, es este que tenemos acá, formato, comando 24, que dice todos, todos es, todos los registros del subformulario, ¿no es cierto? todos los registros del formulario, entonces, si nosotros quisiéramos hablar de todos, los registros de este subformulario, pues, es lo que va a hacer, es volver a mostrar absolutamente, todo, de la primera parte de la consulta, de la primera parte de la consulta, ¿sí? ok, entonces, vamos a mirar el código, de ese, que es el 24, entonces dice, cuando yo le digo todos, es lo que hace, es coger y poner el null, a me punto 8, que en este caso es el marco, pone null, al cuadro combinado, que en este caso es me punto ctl, y deja falso el subformulario, ¿no es cierto? entonces falso significa el filtro, entonces dice, me punto sbfmssbi por módulo, punto for punto filter on, lo deja en falso, es decir, que limpie por completo, y vuelva a dejar, lo inicial que se había conocido, del caso del módulo, vamos a mirarlo, en su efecto, acá, vamos a decirle vista formulario, ahí está, cuando yo le digo, por ejemplo mascotas, entonces si yo elijo acá, que el tipo, le digo el número 3, por ejemplo, 3, y lo doy para ft, entonces, él me muestra solamente eso, ¿no es cierto? y me dice hay 2, cuando yo le digo todos, él vuelve y estabiliza, lo de mascotas, que en este caso es 4, ¿sí? vamos a otro más, más grande, que es personas, son 124, cuando yo le digo acá, de los 124, le digo por ejemplo, el número 5, que significa eliminar, le digo la finalidad, entonces él me reporta, y me dice exactamente, hay 14, 14 que tienen 5, ¿no es cierto? 14, que son los que van para dar de baja, tanto las consultas, como los formularios, ¿no es cierto? y otras cosas importantes, que se deben de ver ahí, ¿no es cierto? ¿ok? entonces, hay 14 resultados, dentro de la consulta, de los estados, del bloque, que es en este caso, el de las opciones, cuando yo le digo todo, ese bloque, vuelve y se estabiliza, a 124, ¿ve? eso es lo que hace, ese botón, bueno, vamos a seguir, mirando acá, más detalles, seguimos, entonces, ya, ya pudimos apreciar, cómo es el ejercicio, de el comando 24, entonces, una vez que lo deja falso, entonces refresca, sm.refrescar, es como decir, vuelve y muéstrame, de los 14 que usted ya vio, listo, al refrescar, vuelve y muéstrame los 124, por si yo quiero hacer, otra consulta, por si quiero hacer, otra consulta, viene el caso, del cuadro combinado, que se llama, CTL valor, que dice, después de actualizar, entonces, este término, stop, acá lo voy a quitar, entonces, aquí, nosotros lo que vamos a hacer, es, crear una variable privada, llamada, str.filtro, tipo, integer, o sea, es un entero, entonces, en este momento, decimos así, si es nulo, o sea, digamos, los datos, como tal, ¿no es cierto?, al elegir, no, no, no elegimos nada, de ninguno de los tres, ni elegimos, ni el uno, ni el dos, ni el tres, aún así, él recoge un valor, m.ctl valor, lo toma, lo convierte en valor, porque el val, significa convertirlo en valor, y, lo deposita en esa variable, llamada, str, 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 filtro, ¿por qué str, filtro?, porque, está definida desde el DIM, como un valor, entero, entero largo, entonces, guardo, un valor allá, uno, dos, o tres, o cuatro, cinco, seis, siete, ocho, dependiendo de ese número, dependiendo de ese número, entonces, él analiza, la opción uno, entonces, ya la opción uno, sabemos nosotros, que, por el str, bitácora, está diciendo la palabra, ft, entonces, dice así, m.ctl, está tomando, en este momento, el subformulario, entonces, dice, str.for.filter, filter, es un, es una palabra reservada, ¿no es cierto?, que denota que va a filtrar, entonces, va a filtrar, por ft, donde ft representa el número uno, y, str, el filtro, en este caso, y el número uno, o el dos, o el tres, o el cuatro, entonces, dependiendo de ese, entonces, muéstran, ¿no? El uno junto con este, el uno, por ejemplo, ustedes pueden hacer varias combinaciones, ¿no? El uno con uno, el uno con el dos, el uno con el tres, etcétera, son varias, por eso queda así manifestado, viene enseguida el otro que dice, el se if me opción igual dos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el dos? Fin, y el str, que es el valor que uno haya elegido en el str, el valor, o sea, el cuadro combinado, y de no ser así, entonces, por último, será el tm, si no es ni el uno, ni el dos, pues será el tres, ¿no es cierto? Porque son los únicos elementos que se encuentran, presentes, en ese, cuadrito, de opciones, ¿de acuerdo? En ese cuadrito de opciones, entonces, dependiendo, después de que termina ya la sentencia condicional de ese me opción dentro del ctl valor, entonces, por último, él dice, que ese filtro lo vuelva true, o sea, simplemente lo active, ¿no? Como tal, y refresque, o sea, vuelve y muestra, y refresca, ok, viene enseguida una parte interesante, que yo sé que la vamos a trabajar, y muchísimo, y muchísimo, y corresponde a lo siguiente, dice acá, el dim, m, i, r, s, as, record, set, esta instrucción, da lugar, a que, si por alguna razón, los resultados que nosotros emitimos en nuestro subformulario, son vacíos, por lo menos, el sistema se tome la molestia, de decir, no hubo registros, y si los hubo, que nos cuente la cantidad de registros que hubo, ¿sí? Eso, es lo que está pasando acá, con el dim, m, i, r, s, as, record, set, ya sabemos que record ser es referirnos a una tabla, en este momento, ¿cuál es la tabla a la que nos estamos refiriendo? a m bitácora, ese es el record ser, entonces, dice acá, set, m, i, r, s, igual, entonces, el m, i, r, s, va a tomar, o asumir, el valor de su formulario, entonces, para asumir el valor de su formulario, ese m, i, r, s, se va a llamar así, m, m, punto, s, d, f, f, m, c, s, b, por módulo, punto, for, punto, record ser, clon, clon, clonar, clonar es como clonar, copiar, bueno, entonces, dice así, si s, ya estamos tomando lectura, ¿no es cierto? aquí ya suprime un poquito, porque, acá ya no estamos diciendo, me, punto, tal cosa, el formulario, tal cosa, sino ya suprimimos un poco más al detalle, entonces, decimos, si s, m, i, r, s, que ya sabemos que es, ¿no? que es el subformulario, el record con, la cuenta de registros, está igual a cero, entonces, va a decir, vea, no hay registros, b, information, módulo proceso, entonces, acá por ejemplo, yo le puedo decir, módulo procesos, espacio, y le pongo acá un símbolo de la i, y le pongo acá una función, que ya he estado utilizando, que se llama título bt, que en este caso, ¿qué va a lo que va a salir en ese título bt? la palabra bproject, entonces, módulo procesos, espacio, tal cosa, pero como acá, esto va a quedar pegado, entonces, dejémosle un espacio, o pongámosle una raya, ¿sí? como para saber que va a quedar ahí, de lo contrario, entonces, va a sacar otro mensaje, que dirá, hay, está entrecomidad, hay un espacio, luego hay una i, luego, enuncia, el mirs.record.com, que es esto que tengo acá, espacio, y, espacio, comilla, doble, espacio, registros, comilla, coma, information, resultado, proceso final, y entonces, acá, le ponemos así, espacio, y acá, espacio, y el símbolo i, espacio, y la función, que en este caso, se llama título bt, abre paréntesis, cierra paréntesis, entonces, ahí está, y, termina la condición, que valora, si hay, presencia, registros, o no, y, por último, viene, mirs.close, lo cierra, y luego, viene una limpieza, de ese mirs, con un nothing, set mirs, igual nothing, y termina, la rutina, que es la rutina, pues, todo este proceso, que conlleva, al, al manejo del, ctr valor, o sea, el ctr valor, tiene todo esto, que está acá, todo eso, que está ahí, es el ctr valor, o sea, es el, es prácticamente, el más grande, porque tiene, un juego, bastante interesante, acá, por hacer, si, un juego, bastante interesante, por hacer, bueno, viene aquí, otro, que es la opción, ahora, vamos a hablar, de ese bloque, que es el marco, vamos a hablar, de ese bloque, que es el marco, si, el marco, entonces, este era el bloque, entonces, pongamos aquí, para, para referirlo, vamos a poner aquí, una comilla, este es el bloque, del cuadro, combinado, no es cierto, para tenerlo presente, bueno, y ahora, vamos a hablar, del otro bloque, este, es el bloque, del marco, de opciones, no es cierto, listo, ok, entonces, empezamos acá, opción, después de actualizar, entonces, din, str, filtro, asint, está jugando, el mismo papel, de acá, no, entonces, dice, si, es nulo, o sea, que, en este caso, me.ctl, valor, es nulo, es nulo, o sea, me refiero, a que la persona, se le olvidó, entonces, sencillamente, va a decir, un mensaje, que dice, faltó el valor, del filtro, cuál es el valor, del filtro, es el mensaje, que va a votar, aviso, módulo, procesos, entonces, acá dejamos un espacio, aquí otro espacio, el símbolo, ampersand, y acá nuestra variable, nuestra función pública, que se llama, título, bt, sí, título, bt, a ver acá, ahí, título, bt, bueno, entonces, muestra el cuadrito, y, ¿qué hace? vuelve y pone, el cursor, en el cuadro, combinado, y es como diciendo, véanse en el video, vuelva y hágalo, ¿sí? me.ctlvalor.cfocus, y el sub, ¿no es cierto? para terminar ahí, esa rutina, toma apropiación, de ctl, ctr, filtro, igual a, val, me filtro, o sea, tomando un valor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y lo asume, en, st, r, filtro, bueno, ya lo está asumiendo, ¿sí? ya lo está asumiendo, entonces, se empieza a valorar, dice, si opción es 1, entonces, hay enunciación, de su formulario, con la orden filter, entonces, que todo eso, dice así, entre comillas, cft, igual, ¿sí? y, el str, filtro, o sea, tanto ft, como el número 1, ¿no? para el siguiente, sería, si es el 2, entonces, lo que haya, y con el 2, y el siguiente, lo que haya, y con el 3, o sea, está anunciando el ft, el fin, y el tm, que ya sabemos que es, y lo muestra, en el hecho, de que no encontrase nada, pues, él simplemente, refresca, ¿no es cierto? y como que, otra vez, digamos, prepara, el objeto, para volver otra vez, a consultar, ¿sí? Prepara, el objeto, para volver a consultar, por eso, el mary query, y el mary press, viene y hace, otra vez, la misma historia, que hizo con el cuadro, combinado, entonces, din, m, i, r, s, as, recorset, entonces, viene y activa, el m, y recorset, diciéndole, m, punto, s, b, f, m, c, s, b, i, por módulo, punto, for, recorset, clone, ¿sí? Entonces, todo esto, lo está guardando acá, para que aquí, no lo tenga que repetir, en el if, entonces, en el if, yo le digo, m, i, r, s, es como decir, todo esto, que está acá, punto, record, con igual cero, entonces, dice que cuando sea igual a cero, entonces, diga, no hay registros, y, obviamente, acá, hacemos un espacio, y acá le ponemos, nuestra, función pública, que es, título, de, t, abre paréntesis, y reparentes, para que salga la palabra, vet process, y acá dice, de lo contrario, entonces, diga, hay, entonces, toma, m, i, r, s, punto, record, diciendo la mención de los registros, tantos registros, ¿no es cierto? resultado, módulo proceso, rutina, entonces, aquí, hacemos un espacio, acá, otra vez, el símbolo ampersand, espacio, título, bt, abre paréntesis, por último, terminando la sentencia condicional, entonces, limpia, entonces, i, r, s, punto, close, la limpia, y, deja otra vez en blanco, esta variable, m, i, r, s, y ahí termina la, la rutina de ese, de esa, de ese proceso que está relacionado con el, con la opción, con el marco, ¿sí? con el marco, con el marco, aquí, listo, ahí está, eso, entonces, y por último, está el llamado de la rutina, a través del cuadro lista, cuyo nombre es texto cero, que es este que tenemos acá, estas dos cositas que están acá, no se necesitan, se quitan, para no generar ahí una distorsión, entonces, eso es todo lo que contempla, este caso, ¿no es cierto? Todo lo que contempla esto, entonces, espero que hasta aquí, pues la parte haya sido muy entendible, y vamos, después, a intentar hacer algo muy similar a esto, pero, en el ejercicio, de que, vamos a tener aquí a la lista, el despliegue de los módulos, y aquí al frente, el despliegue de los objetos, con sus diferentes nombres, y vamos a estar jugando, con un, cuadro, con un, cuadro combinado, con un cuadro combinado, bueno, entonces, yo cierro aquí ya, me despido de ustedes, espero que esta parte haya quedado correctamente explicada, entendible, y en el próximo video, que es el número 22, nos estaremos viendo nuevamente, para explicar ya, el concepto de cómo vamos a construir, esa, ese formulario, que va a haber con la parte de los objetos, en función a eso que les estoy diciendo, muchas gracias, agradezco, agradezco sus comentarios, sus mensajes, su calificación, sus recomendaciones, sus correcciones, etcétera, y, como siempre, los invito a que se suscriban, también, que repliquen el nombre, Info Yaya Tech, y, de obvio, que ustedes saben, que cuando se suscriben, hagan un toque en la campanita, de tal manera, que cuando en su teléfono, entre un video, de Sandra, pues ya ustedes están enunciados, que está entrando algo nuevo, que ustedes van a conocer, el día de hoy, o, en otros próximos días, muchas gracias, y nos vemos, hasta pronto.